Me gusta cuando callas, es para no vives más Me gusta el doble de tu vida Resulta inevitable, me gustas más que a la otera Me gusta cuando duermes, también tu despertar Me gusta tu puntualidad Me gusta tu desorden, de vida viva Con picas de sonido Me gusta que se tire, a la otera Si cruzas al baño, resulta inevitable, me gustas más que a las de la otera Por nada ni me compras, no vives Y te escuchas, no vives más que a la otera Me gusta cuando callas, es para no vives más que a la otera Y ni las giras que me quedes No vives más que a la otera No vives más que a la otera Me gusta que tu arma, y por tu libertad Nunca se puedan comprar Me gusta que si yo le veo, vienes al final Y me gustas, y si salgas, y me gustas, resulta inevitable, resulta inevitable Me gustas más que a la otera 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 No vives más que a la otera Me gustas más que a la otera No vives más que a la otera Y no vives más que a la otera ¡Gracias! ¡Buenas noches, Marín!